Y sigue la cumbia Que estaba harta de esta situation A mi vecino le dijo su vieja Que estaba harta de esta situación Que ella no le daba de comer Huevos con chorizo, ella le pedía Que ella no le daba de comer Huevos con chorizo, ella le pedía Y el le daba y le daba y le daba Huevos con chorizo Huevos con chorizo Ella quiere comer Huevos con chorizo Huevo con chorizo, huevo con chorizo Quería a su mujer Y seguían pasando los días y la situación así seguía Y seguían pasando los días y la situación así seguía De tarde, de día y de noche y a cada rato quiere comer De tarde, de día y de noche y a cada rato quiere comer Y él le daba y le daba y le daba Huevo con chorizo, huevo con chorizo Huevo con chorizo, quiere a su mujer Huevo con chorizo, huevo con chorizo Huevo con chorizo, ella quiere comer Huevo con chorizo, 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 hue